Foto, un splash. Tener una pareja no siempre significa la felicidad, sin embargo, en una relación hay ciertas cosas que disfrutamos mucho más y la astrología te dice cuáles son aspectos que hacen que tu corazón palpite más rápido y con mayor fuerza. Hasta abrumada, por lo mismo, disfrutas cuando tu pareja te llena de paz y tranquilidad pues te hace sentir segura con sus actos y sus palabras que le dan confort a tu vida. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre, disfrutas mucho de tus amistades y por lo tanto.